22 de febrero de 1994. Hoy he empezado a pintar. Tengo muy poca seguridad en mí misma, pero espero mejorar. Como inicio he retomado un cuadro que olvidé. Al no verle posibilidades, con él pude experimentar. Originariamente el cuadro era para David. Así es que cuando lo acabe, se lo regalaré. Pachi me habló de los diarios que comenzaste a escribir en la adolescencia y que descubrió después de tu muerte. Son de 1994, 1995, 1999 y 2001. Hay hojas sin fechar. ¿Sí? ¿Ainoa? Oye, ¿es aquí donde estáis de juerga? ¿El qué? ¿De juerga? ¿De juerga aquí? ¿De juerga? Sí, si estáis dando una fiesta. No, estamos aquí una amiga y yo, escuchando música. Bueno, pues mira, ya podéis apagar el tocadiscos y dejar dormir a la gente, porque si no voy a llamar a la guardia urbana. Vale, perdón, eh. Vale, eh. Adiós. Y ahora mismo. Buenas noches. Yo, en lo que ella escribió, vi a una Inoa que yo no había conocido en vida, realmente. Para mí era diferente completamente lo que yo leía y lo que yo había vivido de ella. Y creo que eso no solo me pasó a mí, yo creo que le pasó a más gente. La amante. Siempre faltas. Solo pienso en ello cuando veo lo que me hago. Las almas se pierden por amor. Yo estoy perdida y espero. La razón por la que permanezco aquí es por y para mentirme. Mis tristes ilusiones nunca verán la luz, no despegarán jamás. Aquí reposo desnuda, sin más ilusión que verte. Rendida por ti, asumiendo que no ganaré. Pero aún así no entiendo que me impulsa a poner mi vida a tus pies. Quizás te quiero. Pero ¿cómo puedo amar lo que no tengo?